en esta experiencia vamos a aprender cómo redondear los bordes que nos han quedado del corte del tubo de vidrio del vídeo anterior para ello vamos a necesitar evidentemente el tubo de vidrio cortado una lamparilla de alcohol y una pinza para sujetar el cristal y no quemarnos simplemente encendemos la lamparilla de alcohol y con cuidado colocamos el tubo de vidrio dentro de la llama con un poquito de paciencia las puntas se redondean en este experimento lo que hay que tener mucho cuidado es de no tocar el vidrio porque aunque parezca que está frío está muy caliente y 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